¿Por qué tú tienes la Biblia? Porque tengo la fe en Dios que me dio la oportunidad de coger esta medalla. ¿Qué le dedicas al pueblo dominicano de esto? Le dedico la medalla y que siguen creyendo en Dios, que Él es el dueño de todo y es nuestra esperanza. ¿Estabas confiada de que ibas a lograr esta victoria? Sí, porque Dios cumplió conmigo en todo momento. ¿Cuando saliste a la pista no te impresionaste de verla? No. Dios me trajo para esto, por un motivo y una razón. ¿Y cuando entraste a la pista, en qué pensaste? ¿Estabas concentrada? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? El único pensamiento que salió en mi mente fue que sea la voluntad de Dios, pase lo que pase. Siempre estaría agradecida de Él. ¿Y en la carrera tuviste control de la misma? Sí, se supo lo que iba a hacer en cada momento. ¿Y pusiste el turbo cuando iba a la recta final? Claro, esa era la idea. ¿Sabiste que ibas a...? ¿Estabas claro que estabas en segundo lugar? Sí. ¿Y con ella, la competidora de Él? ¿Y en la carrera tuviste control de la misma? Sí, se supo lo que iba a hacer en cada momento. ¿Y pusiste el turbo cuando iba a la recta final? Claro, esa era la idea. ¿Sabiste que ibas a...? ¿Estabas claro que estabas en segundo lugar? Sí. ¿Y con ella, la competidora, la que está aquí a tu lado, la bahameña, ¿eres amiga de ella? ¿La conoces? No. Porque como él ya tiene más tiempo que yo, en 400, yo nada, apenas tengo un solo año. Yo soy nueva en esto, en Dice. O sea, en 400. ¿Qué le dices a tu mamá que estaba muy pendiente de ti? Bueno, que esta carrera fue para ella y que disfrutes, que esto es de ella, mamá. Me dicen que tú vas a hacer algo por esposa.